El gato mochilero Nos encontramos hoy aquí En Capiatá Día caluroso Hemos venido aquí a buscar A una persona, Andrea Quien hace un par de días Tuvo que subirse a un techo A un tejado de lata A rescatar una parejita De gatitos recién nacidos Cuyo abandonados por su madre No se sabe Porque no han vuelto a ver a la mamá Entonces ella los rescató No puede tenerlos No puede tenerlos ella en la casa Ya nos ha estado siguiendo Ha sido una señora muy bien Y pues bueno Vamos a ir con esos gatitos Para brindarles el apoyo Que necesitan Y ella dispuesta a adoptar Un ratito mientras que Estamos en estado de ellos Y seguían ponernos en adopción Así que los invito a que nos acompañen A esta gran aventura aquí En Capiatá Son bebés Vamos a hacer los cargos Son muy pequeñitos Pero como vemos Vamos a hacerles el seguimiento De crecimiento Vamos a tenerlos Por lo menos por 20 días Para que puedan evolucionar Y a los en adopción De ya Veamos Muchas gracias Vamos a buscarlo Estamos ahí pendientes Para que sigas a ver El estado es listo Claro que sí Tengo un hermanito De donde me despidaba Comer ahí Un niño Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno amigos del Gato Mochilero, ya los gatos están entregados Ya quedan a disposición de la persona que va a ir a llevarlos a donde su nueva oma Y agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañaron y que sobre todo hicieron esto posible Dios los venga, los lleve por el buen camino, recuerden, sonrían siempre pensando que algo bueno va a pasar Esto es Johnny Villa, el Gato Mochilero Bueno amigos del Gato Mochilero, estamos llegando a haber entregado a Don y Johnny A su madre y vamos a ver cómo encontramos a él ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está esperando? ¿Qué está pasando? Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!